Lo que ocurre es sentimiento, es pasión, es locura y todo eso transmite la radio. Y también el hincha se engancha con esa relación. Si tengo una radio que de repente escucha a mi equipo y gana siempre, sigo escuchándolo a ellos. O me recuerdo un partido muy especial que tuve que escucharlos, una final de campeonato, una final de copa. Por eso creo que el hincha está muy relacionado con la radio y la radio también con el simpatizante. En 2017, Lito y Leto en Radio Rivadavia.